Bueno, el Día del Empleo de Comercio, como dijiste, Jessica, es el 26 de septiembre de cada año y desde hace un tiempo ya, entre las cámaras que agrupan al sector empresarial que ocupa empleados bajo el Sindicato de Empleo de Comercio y la Federación de Empleo de Comercio, más conocido como FAESIS, acordaron de que cada último lunes del mes de septiembre se festejaba o se celebraba el Día del Empleo de Comercio. ¿Cuál es la particularidad de este año? Que si bien sigue siendo el Día del Empleo de Comercio el día 26, ese lunes es 24, que es el día, digamos, de la ciudad, el que normalmente festejamos como un día de arroyito. Entonces, bueno, seguramente va a haber ese día prácticamente nula actividad comercial y se va a sumar a eso, que es el festejo o la celebración del Día del Empleo de Comercio. Particularmente, como usted lo menciona, aquí en la ciudad es coincidente con la fiesta patronal. ¿Cuál va a ser la situación, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba o en otras localidades del interior? Bueno, para ser sincero, lo desconozco en realidad. Lo que sí sé es que es un día que tiene una adhesión importante por la cantidad de empleados que están dentro de ese rubro comercial. Podría decirte respecto de veces anteriores que hubo, sobre todo en las grandes ciudades, cierre de comercio y demás, pero la actividad minorista en el interior, que sería una ciudad como la nuestra, por lo general sigue siendo normal, a veces atendido por sus dueños y demás, pero la realidad es que todavía a esta fecha no sé cuál va a ser la repercusión de ese día exactamente. Volviendo a la situación del empleado de comercio, en el caso de que llegase a trabajar ese 24, ¿cómo es la remuneración de ese día? Bueno, es como si fuese un día feriado nacional. Gracias por ver el video.